A los cerros tucubano, me llevaron los caminos, y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. Un grillo feliz cantaba, su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo, mi adiós al cerro, y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo, mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba. Así perdida en la noche, será mi zamba, palomita.